Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de todo Canadá. Yo soy Carla y en esta ocasión tengo a una invitada súper especial aquí con nosotros. Me acompaña mi amiga y compañera Yareli. Yareli y yo nos conocimos cuando éramos muy chicas, cuando apenas íbamos saliendo de la escuela en la universidad y éramos unas becarias. Y tiempo después, bueno, la vida nos volvió a reunir aquí en Canadá. Ella vino hace un poquito más de un año y está como estudiante internacional. Y bueno, más o menos nos va a platicar cómo le ha ido de estudiante nuevamente después de los 30. Pero bueno, muchas gracias, Yare, por estar aquí y por tus historias. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación y espero que mi experiencia les ayude a algunos que deseen venir a tomar esta aventura, ¿no? Como estudiante internacional acá en Canadá. Que bueno, hay muchas experiencias, tantas buenas, malas, pero te diviertes. Al final del día es disfrutar esas aventuras que te da la vida. Claro. Y bueno, tú y yo compartimos eso, que nos venimos ya, yo lo considero un poco tardío en mi vida. No sé si tú lo compartas igual. Pero bueno, regresar a la escuela después de que ya estudiamos como algo en nuestro país y que en algún momento pensamos que íbamos a desarrollar nuestra carrera en México, en este caso. ¿Tú qué opinión tienes en general de la gente que se viene ya después de que cursó su carrera o su maestría en México y que luego viene a Canadá a cursar, a tomar otro curso en un colegio o en alguna universidad? ¿Tú piensas que la gente viene porque quiere aquí desarrollarse en eso que va a estudiar o porque quiere tener una vida mejor y va como utilizar este medio de estudios como para obtener su residencia? Yo considero que debe de haber muchos puntos de vista. Y sí, hay muchas personas que se vienen acá por tener un desarrollo, un crecimiento profesional, buscar una oportunidad dentro de su background que desarrollaron en México. Hay otros que igual nos venimos porque es la manera más fácil, más fácil entre comillas, porque obviamente el tema económico pues no es tan sencillo. Pero sí de alguna manera te da ciertas facilidades para que te ayudes mientras que tú te estés desarrollando. Y creo que la manera que te evitas problemas con migración y con todo el mundo y que al final del día puedes aprovechar es venirte como estudiante internacional, que para mí se me hace de las dos maneras muy buenos porque estás saliendo de una zona de confort, te estás desarrollando y al final del día es una aventura que te va a marcar siempre. O sea, si vienes como estudiante por crecimiento, está bien. Y si vienes por obtener la residencia o la ciudadanía, aquí de alguna manera pues cada quien va a ir a su ritmo y va a tomar en consideración los puntos de vista de todas las personas. Lo que sí considero es que hoy en día Canadá se ha vuelto, yo considero que muchas de las cosas que nos dicen antes de venirnos nos enamoramos de Canadá, pero ya estando aquí en Canadá la verdad sí es totalmente diferente desde mi punto de vista como estudiante internacional. Claro, bueno y comparto eso contigo que al final del día si no te dedicas a lo que estudiaste aquí o en México, tal vez más adelante te ayuda como ver cómo es la realidad de aquí de Canadá, cómo es la gente, cómo es interactuar con gente como de otras culturas, el idioma. Y bueno, al final del día creo que ir a la escuela en otro idioma como que te agiliza la mente y el oído, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que a mí siempre me motivó el aprender, el desarrollar otras habilidades, porque bueno, en tu país el español pues todo el mundo lo habla, pero acá si no entendiste bien lo que dijo el profesor o a lo mejor para ti dijo, para mí no le entendí bien el contexto, pues llego al examen y lo voy a tronar. Sí, yo considero que aquí lo más importante es que tienes que tener el inglés, tienes que ser una persona organizada, tienes que tener una planeación, porque aquí el sistema educativo es diferente al de México, porque ya hay un maestro quien te está enseñando ciertos temas, pero tú eres libre de tu tiempo, de tu organización, de cómo vas a planear la investigación, de cómo te vas a reunir con tus compañeros. Y en México de cierta manera no es de que seamos flojos o demás, pero siempre esa amistad con, oye, nos ayudamos aquí en un grupo, bien te puede tocar uno de la India, uno de Corea, tu amigo de Latinoamérica o lo que sea, pero al final del día tú tienes que dar resultados. Y si en tu país se te hace difícil ponerse de acuerdo ahora con diferentes culturas, para mí es de las cosas que sí me han costado, porque si no es lo mismo organizarse entre gente de tu misma cultura a de diversas culturas, para mí. Claro, concuerdo contigo, también a mí me pasaba eso, yo fui a colegio, que fue en 2014, y también pues yo venía, casi recién salida como de la maestría, y pues tenía como mucho eso, ¿no? O sea, siempre fui a la escuela en México, entonces es como de, pues siempre va a haber, no sé, gente como que va a la escuela a divertirse, que te pasa la tarea, que te ayuda, o que platicas, o que se intercambian ideas, pero igualmente cuando yo estaba aquí, pues yo traía esa idea, y hay gente como que de, pues si no pusiste atención, bueno, pues como que tu problema, ¿no? Entonces, como que sí decía como de, pues si estamos todos en el mismo salón, este, ¿por qué no nos ayudamos, no? Este, igual, por ejemplo, a mí me costó bastante trabajo, igualmente cuando entré, porque, pues según yo, en México sabía inglés, pero cuando llegué aquí, como de, ¿cuál inglés, no? O sea, sí, la verdad es que sí primero tuve que tomar un curso de inglés, porque, bueno, el inglés de México, no digo que sea malo, pero llega como hasta ciertos estándares dentro del país, ¿no? Pero ya como para vivir una experiencia de estudiante de escuela y hacer trabajos y ensayos, este, bueno, sí tuve que tomar yo clases como para, aunque sea, alcanzar un poquito el nivel, porque, bueno, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, la, o sea, diferentes acentos, o, aunque no sean, por ejemplo, de aquí, de Canadá o de Estados Unidos, gente de otros países que su primer idioma es el inglés, y tú dices, bueno, entonces ya me llevan mucha, mucha ventaja, ¿no? Sí, sí, y eso precisamente me sucedió a mí con unos compañeros de la India y Corea, ¿no? Porque obviamente los de la India, pues sabemos que también una de sus lenguas es el inglés, pero ellos lo hablan muy rápido, entonces es así, oye, espérame, porque no te estoy entendiendo. Y aquí, digo, para nadie es, prácticamente todo el mundo sabe que gente de la India sí tiene una población considerable en Canadá, entonces la mayor parte, por lo menos desde mi experiencia, yo he convivido mucho con ellos y con los coreanos, creo que son con los que más he convivido. Y la manera en la que los coreanos se organizan sí es bastante, bastante peculiar. Yo, de alguna manera, lo que sí he tratado es de aprender a ellos cosas como la organización, la planeación, que yo no la tengo, ni siquiera cuando trabajaba en una empresa Godin, la logré obtener como con ellos, porque ellos son muy, oye, la maestra dijo que para mañana a las 12 horas, punto, y lo vamos a ir desarrollando conforme los profesores te lo mencionen, ¿no? Para ellos es A, B, C. Para el latinoamericano, llegar al D, puedes encontrar varios caminos, pero para otras culturas no, entonces también ese tipo de cosas van haciéndote que tú vayas viendo con qué tipo de culturas puedes hacer los diferentes caminos y con qué otras no, porque bueno, al final del día, pues aquí lo que tenemos que hacer es tener una convivencia sana. con todos, ¿no? Claro. Bueno, y pasando un poquito, o sea, estamos hablando como de la escuela y todo eso, ¿qué se siente regresar a estudiar ya después de que tuviste, no sé, tus cuatro años de universidad? Y no sé si estudiaste algo más en México, pero bueno, ya después de varios años que estuvimos de Godines, ¿qué se siente otra vez regresar a la escuela, a los ensayos, a los libros, llevar tu mochila? Para mí sí fue, no te voy a decir que fue difícil, fue bastante raro y también fue raro en la manera en la que las nuevas generaciones ya se ayudan de bastante tecnología, ¿no? Porque no, obviamente la educación en Canadá es totalmente diferente de la de México, pero hoy, obviamente ya con la tecnología todo el mundo está revolucionado, que sistemas, que el famoso chat chiquitido, las AI que ya están saliendo, ¿no? No las puedes utilizar porque los maestros, de alguna manera también ahí hay un tema, ¿no? En la que te puedes meter en problemas. Entonces, sí tienes que ser sumamente cuidadoso en saber qué hacer, a quién preguntar. Yo sí me considero ya obsoleta en la parte de la búsqueda de la información porque, pues, lo dejé de hacer desde que prácticamente salí de la universidad y hay muchos compañeros que prácticamente tienen entre sus 20, 22, 25 años y ellos son muy rápidos en encontrar esa información o ya te sugieren, busca aquí, busca allá. Pero eso es lo importante en la manera en la que te comuniques con ellos. Precisamente por eso es la parte fundamental del inglés, de aprenderlo, de la convivencia, no solo con la gente de tu lengua española, sino de diferentes, porque entre ellos, bueno, desde mi experiencia, a mí la verdad, eso es también lo que me ha ayudado, abrir un poco el panorama, porque los primeros días para mí sí fue complicado. Yo decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuándo lo vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a entregar? Métete al planning de las tareas diarias, los reportes que ya te cerraron el tiempo en el que enviaste la tarea o que este día solamente es para hacer el examen y que ya el maestro ya no lo vuelve a abrir. O sea, son muchas cosas o en el que los maestros te dicen, aquí a mis clases no faltan, si no me importa, si tienes que ir a trabajar, no tienes que ir a trabajar. Para mí tú llegaste como un estudiante internacional y te tienes que dedicar a estudiar. Y esa es la otra parte en donde pues sí tienes que empezar a saber qué cosas o qué materias vas a tener que sacrificar un poco por a lo mejor darle al trabajo, ¿no? Una cosa que a mí siempre me sugirieron fue, si te vas a estudiar, estudia algo relacionado con lo que estudiaste ya en México y que sea fácil. No te vayas a ir a estudiar y a descubrir el mundo y que ya quieras hacer y gestionar nuevas cosas. Es algo que por lo menos ya tengas una idea de lo que puedes aprender allá. Porque realmente lo único que cambia son la manera en la que te lo explican. A lo mejor aquí, si estás hablando de ciertos términos, simplemente es cómo lo está desarrollando Canadá. Pero al final del día, el criterio es prácticamente el mismo, ¿no? O la definición es la misma. Solamente las maneras o los procesos en cómo lo manejan de este lado. Esa creo que fue una de las ventajas que hoy por hoy digo, ah, bueno, está bien. Pero si a lo mejor alguien más me hubiese dado alguna otra sugerencia, hubiese sido el de estudiar en México algún oficio que me ayudaría aquí. Y aquí a lo mejor meterme a estudiar algún oficio. Que hoy por hoy Canadá está pagando mejor a alguien que trabaje en un oficio, a alguien que trabaje en una empresa o que desarrolle de alguna manera un trabajo calificado. No sé si sea por la región o de qué dependa, pero eso es lo que yo puedo percibir desde este tiempo que he estado aquí en Canadá. Sí, qué bueno que lo sacas a relucir porque fíjate que yo también me di cuenta mucho de eso, que aquí los oficios son bastante bien, bien pagados. Y la verdad es que aquí en la provincia donde estoy yo, en New Brunswick, pues no hay como tanta gente, por ejemplo, no hay tantos plomeros, no hay tantos electricistas. Entonces, pues se dejan pedir, ¿no? Entonces ya me imagino yo, aunque tú trajera como mi cinturón de boba esponja fuera plomera, pero mira, forrada en billete. Y lamentablemente, bueno, en nuestro país, pues esos oficios, la verdad es que no son nada pagados, ¿no? Y lamentablemente hasta regateamos a la gente cuando honestamente son trabajos que mantienen nuestra casa limpia, bien funcionando. Y que al final del día, después de que vamos a trabajar, ¿qué es lo que queremos? Regresar a la casa, ¿no? A estar en paz. Entonces, sí, creo que yo también si hubiera sabido eso o alguien me hubiera dicho como de, o sea, métete a hacer un oficio porque te va a ir mejor en cuanto a dinero, no estar matado, o sea, utilizas más tu cerebro, tu creatividad. Creo que también me hubiera, no lo hubiera creído para empezar, pero también me hubiera ido como por ese lado.